Y por supuesto, estuvieron autoridades gubernamentales el día de hoy dando su opinión para poder tener un presupuesto eficaz, eficiente y sobre todo responsable después de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Bueno, agradezco mucho la participación de compañeras y compañeros diputados de esta comisión que siempre han estado presentes y siempre abonan a la solución de la problemática del fenómeno migratorio y siempre han estado muy atentos a los trabajos desempeñados por esta comisión. Sean todos bienvenidos. Agradezco mucho al canal del Congreso, a los medios de comunicación y por supuesto a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales o medios de comunicación. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Solicitaría al compañero Óscar Novella, quien me va a asistir como secretario, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios.